En serio, eso está muy mal hecho Está muy mal hecho y yo no sé por qué De verdad tienen que esperar a que se acabe la temporada Para hacer cambios Yo hago cambios a mitad de temporada, me importa un carajo Si hay algo que no sirve Es que la merma, merma la energía La baja Rapder, México Contra Dibuc Dibuc de un perfil muy similar al de Rapder Dentro de lo que hay en Argentina Pesado Si, hacía agresividad y todas las cosas Si Callejero pues o que o Si, al hueso Sin tanta Tanto de skill, sino más al hueso A herir 3, 2, 1 Hey yo Ah, que estás hablando A México yo lo estoy representando Porque asesino su generación Ya me ha tocado No me entendiste Ese es un pacto con el diablo Pega a México va a ser idiota Porque tú no provocas lo que sale de tu boca ¿Acaso no te acuerdas? Todos dicen que eres una mierda Porque solo te sueltan Oscar ¡Sí! A hacerle pega, cabrón Por eso en improvisación A mí me danme coscos Representando a la Argentina Represento a mi nación 18 horas para ganarle desde un avión ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo hacemos, cabrón! Siempre detonar las rimas que me tiene Por eso a Raptor mencionar Desde mi casa hasta Rosario se impresiona Mi rima es como a mi padre Pues jamás me abandona ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ah, pinche puñetas! Crees que tú rimas aquí si me conectan Pero desde abajo Tú no eres la muestra No creo que en el parque sea su mejor propuesta ¡Uno, ma! Ya son las palabras ¡Se le fueron un 2! ¡Y estoy matando a este carajo! ¡Este sistema es de Raptor con este miedo! ¡Tres! ¡Por eso en corto lo saco de este circuito! Tres, celebran tres palabras Plata, detective ¿Y cuál hace? Y otra La promptuesta ¡ sandia va! ¡Gibi, gibi, gibi, gee...! ¡Esto sí qué son los floree! ¡3, 2, 1…! …es así Vos no podéis hacerlo de esta forma en el free El DVD llega y lo asfixia No es la codicia, acá no hay noticia, que a este le sobra a Manizia. ¿Quién es cambrón? Vos sos un cambrón. Te está faltando demasiado en el micrófono. Yo represento la bandera y la nación. Como el escudo, el sombrero con el bastón. ¡Sí! ¡Ajá! Vos querés cortarlo como sushi y yo lo quemo como asado. ¡Sí! Estoy pasado. Si le agregamos la B de su liga, entonces estoy basado. ¡Basado, o sea! Quieres ser un transforme y el rey del freestyle. ¡Basado, y el orden! ¡Técnicas como de no bebo al líquido quemado como catedral de Notre Dame! ¡Oh! ¿Qué le ha dicho líquido antes de que saliera? Paso del líquido a sólido. Tengo la regla y vos, mi bro, no tenés la medición para la dar en esta condición. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ey! Esto va 100 a 0. Haces gestos, pero en tu mente estás perdiendo y eso es eternamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso está muy mal hecho. ¡Está muy mal hecho! Y yo no sé porqué... De verdad tienen que esperar a que se acabe la temporada para hacer cambios. Yo hago cambios a mitad de temporada, me importa a un carajo. Si hay algo que no sirve... ¡Puchas! Es que la merma, merma la energía. La baja. Sí. Bueno, pues lo harán por gusto para eso. Yo no sé. Dos, uno. Este video está bacano. Se vino con mucha actitud. Pues. Así lo hacemos. Cualquiera en reggae se hace el fumanchero. Pero a quién le suena un reggae y suena así de rapero. ¿Qué? No, 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 no me pasa nada. Me vino a Rosario, quiso fumar y le vendieron la chala. Sí. Ay, ay, acá no pasa nada. Yo no tengo flow de reggae, pero soy el que más fuma de toda la ranchada. Dale. Ay, 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 son las 4 y 20, son las 4 y 30. Él en 4 siempre hay, hay. Él no es un freestyler, está de mi sombra. Como el hijo de Bob Marley, yo soy como Ghostbite. Vos no podés en darme para hacer de esta manera que parece que está insignificante. Para que el rapper tenga barrio, se fuma un porro imaginario. Una más. Es demasiado, le tiro la calle encima. Le tiro la calle de tierra a la foto y también le tiro la avenida. Que el rapper no diga que fuma sativa. Si no se le da la pálida, la espabila. ¡Tiempo! Espabila. ¡Porro! ¡Porro! Porro, estás hablando, morro, estás por la verga que me estás criticando. Que es el que más fuma de los que están sentados, pero es el que más en competencia se lo han fumado. ¡Uuuh! ¡No! ¡Papito, te me paso que te! Yo no fumo, lo sabe la gente, pero en mi calificación, eso es siempre. Porque en cada cuatro, todos me ponen veinte. ¡Veinte! ¿Pensan que es cuatro veinte? Sonando el vinilo, te juro a mi hermano que toda la batalla no puede conmigo. Este estilo es más fino, lo aprendí del argentino. Yo más negro, yo más negro, que parece jamaiquillo. ¡Rrrr! ¡Bien! ¿Dónde va, dónde va? ¿Qué pensabas que con Rapder ibas tú a ganar? Que yo no flucio la base, pues cállate ya, que desde la primera jornada yo hice el minuto viral. ¡Una más! Ok. ¡Una más! ¡Una más! ¿Lo sabes tú? ¡Una más! ¿Lo sabe la gente, lo sabe la gente de Tujus? Estás perdido contra Rapder y su IQ. Más perdido en FMS que perdido en la Red Bull. ¡Bien! ¿Mejor Rapder aquí? ¡Sí! ¡Sí! Para mí me ha empatado. Me ha empatado. Y la otra le fueron tres. Sí. Sí, me ha empatado. Dos palabras. A los dos minutos. Los beats, los beats. ¡Una! Cabrón, cabrón, que tanto estás criticando a Rapder. ¿Por qué no paras del pinche oído hablarme? ¿Por qué te crees del callejón el más maleante? Con un mexicano no es bueno hacerte. No es bueno tirar de hoja porque Rapder de tu casa te desaloja. No hagas enojar porque si Rapder se enoja, te van a caer más piñas que casa de Bob Esponja. trajera. Vamos. Vamos. Oremos. Vamos. 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 Tenemos. Vamos. worth Paso no se mereció y cuando vio, saben que me platicó, Rander era broma, te vengo a pedir perdón. Una más! Ok. Tu y yo sabemos que es verdad, hasta su mano me aplaudió, Cagón! Cagón! Habla más tu mano que tu propia imaginación! Oh! Oh! Si! Buah! Ay, ay, ay! ¿Viste que en el cartel se apoya? ¿Viste? Que boludo lo desintegro. Se apoya en mi cara. Le di alto beso negro. Oh! Eso es brutal de verdad. Es tipo, nada más tienes que hacer. La papi me sobra la calidad. ¿Viste que en el cartel se apoya? Hoy te comes un choripán y de salsa criolla. No me hable del picante, vos. Ay, ay. Es que tienes más miedo, me va a decir a mi que soy cagón. No, 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 no. Es tu perdición. Tienes que hacer seis flexiones, una reflexión. Una más! Reflexión. Para que vean. Como la forma de que le hace el dibujo. Eso vio como rapea. Cuando alguien de Urban Rooster le diga que es cagón, vea con el miedo que apunte. TIEMPO. Minuto de vuelta. Check, check. RANDER. RANDER. RANDER RANDER Ajá. RANDER No estirala Rosario yo se que quieren que haya sangre. Que se pudra todo. Para despedirnos con un batallón bien picante. El momento es ahora. ¿Cierto es que no? Dibuque ¿Está listo? Che, 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 che. Otro doble tempo. Dos doble tempo. Dos tracks. Escucha, mi gente. En 3, 2, 1... Ferrari aterriza. ¡Sí! ¿Qué me importa que le den la vista? Es el primer improvisador que no improvisa. ¡No! Esto es de verdad la resconcha de tu mami. Y vos mirás para otro lado cuando te atropecha el Ferrari. Obvio que critico sus traspasos y este es terrible, mami. Que alguien saque a Fabra y que traigan a Cavani. ¡Dale! Que traigan a Cavani. Yo vestido de rosa. Bestia en Inter de Miami. ¡Fabra! Por eso. Que alguien traiga a Cavani. Estaba predecible como que en el minuto de reggae se lo dedicó todo al cannabis. ¡Siga! Esto es una paliza en un escenario. Si al rato se la daría y podría cualquier día del calendario. Estamos en la ciudad de Rosario. Y en la ciudad del código, este rapea todo lo contrario. ¡Una más! Última. No fluye. No fluye. No fluye. No fluye. El D-Book llega y lo destruye. El Raptor no se reconstruye. Viniste a la liga de Flow, a la liga del freestyle. No a la liga de este falso campeón que solo ignora todas las pistas. ¡Cambio! Nunca acota. Nunca acota. Nunca acota. Estas idiota. Mírenlo todo flaco y dice que yo le entró a la farlopa. Es como Cavani, pinche idiota. Así es mi traspaso. Vino a reventar tu boca. Sí. 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 Fracasado, ¿qué está contando? ¿Qué me está citando? Cada verso que tengo lo ha contado. Maldito payaso, se nota que yo nunca le hago caso. Se enoja si le contesto una y me sigue porque Dibu quiere seguirme los pasos. ¡No! Sí. Sigue mi paso y no deja huella. Se nota que te gusta hacer gestos, pero Conrado Ert te estrella. Es normal, cabrón, que en las batallas contigo ya estoy compitiendo. Hace gestitos y deja la mano Él mismo se dice, saliendo, saliendo, saliendo ¡Una más! Ya estaba perdiendo Todo estoy convenciendo Ah, ¿en eso imaginas? No, lo hice a posta Que lo sepa la Argentina Es que aquí si te trabas Les dan 10 puntos por encima ¡Uff! Tiradera al jurado No sé, muy regular Muy flojo los dos Empezaron muy bien Y bajaron demasiado los dos Demasiado No sé, tal vez Ramper por la regularidad Pero no sé A ver el acapella y ya Ya he dicho que viajo un chingo De horas para venir a participar Y eso Está muy bien Porque el cariño que ustedes nos dan Lo recompensa de verdad Pero llego y me ponen a rivales Como el D-Book Y es normal que me llegue a trabar Pero aún así Dejo rimas buenas Para que no digan Que no soy profesional Él es tan, pero tan, pero tan profesional Que en su avión de 17 horas Se prepara toda esta batalla de freestyle Como esas rimas de 4 y 20 del avión Todas rimas predecibles Si no sorprendes a la gente Sorprenderme se me hace imposible Yo tengo un avión de 17 horas Para prepararme las rimas Tú D-Book Llevas que 25 años Viviendo en Argentina Como 10 Rapeando en los parques Y aún así no entiendes la disciplina Fuiste todo el equivocado No estabas preparado Para llegar a la liga Y eso cuando fue una respuesta Se la volteó Se la volteó ¿A qué respondió? Decime, ¿a qué respondió? ¿Alguien sabe? A que preparamos las luchas Pará, 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 pará Respetá el turno Porque te recago a trompar Cada uno en su patrón 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 Las dos cositas serias Y los ponemos todos locos ¿Vieron? ¿Que el mejichango se me agüita? ¿No era tan picante Y te dejaste poner mi mano en tu carita? Portate bien No Cuidado No me porto bien No me porto bien Para nada Soy un Nene malo Y él tiene Preparadas Manos arriba, Rosario Que se cubren Que lo iba a... No Puro humo, cierto Es como Sí, va a ser una cosa de locos Yo soy un mejichango Eso no me suena mal Porque estos vantos No van a evolucionar Si en el parque tú fuiste El que pudo triunfar Entonces Darwin da la vuelta Hay algo que hicimos mal Hay algo que hicimos mal Que un campeón del mundo no pase en la regional No pase en la regional Eso me quiere contar Si este año a la Red Bull No pudo clasificar Perdimos cuando preparamos El lugar freestyle Perdimos más Cuando decidiste clasificar Otra vez termina con un chiste Yo estoy sonriendo El rounder triste En la Red Bull Vos también perdiste Y yo no clasifiqué Pero porque vos lo pediste Que vos pediste Maldito suertudo Yo no soy argentino Pero él es un pelotudo De toque conmigo Ya no es suertudo Porque un campeón Al mundial También le va a ganar a uno Otra rima que no se entendió Ni siquiera entiendo Por qué Plusito la agitó Que saquen al rounder Y que traigan al Nacho No nombres al de toque No nombres a no macho La rima no se entendió Dice su inteligencia Entonces que la explique Toda la audiencia No es mi culpa Que tú no entiendas La referencia Y no pongas en duda Su inteligencia Nooo 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 Que hablas de las astillas Pinche puñetas Y se nota que no brillas Por ser un mal atleta De de toque Él les abrió las puertas De palos como ese No salen astillas como esta Nooo Nooo El família Es un rap de del Última ¡Vamos de madera! Pues genero carbón Ay soy mexicano Con veinte horas de avión Pues sí que sos un árbol Es que le falta, o sea, si vas a jugar a la contundencia con Raptor, entonces tienes que ser un poquito más ingenioso, no simplemente decir las cosas por decirlas, darle un poquito más de complejidad, para mí es Raptor, sin hacer una buena batalla, ni ser un batallón Eso, claro, no decía nada, empezó bien, pero después no sé, empezó muy activo con las palabras, y yo, y él está muy animado, yo no sé qué pasó, los beats, pues eso, pero es que el último beat era para él, sí, es verdad, para que... ¡Suscríbete al canal!